A ver, ya estamos de vuelta y creo, creo que ahora sí, ya está, incluso ya está, se ve más subido. Pero ay neta, pinche lata. Y es que ayer había hecho pruebas, y el extremo iba bien, la primera vez que lo reinició. Pero eso de la caída del entorno yo creo que al haber causado algunos conflictos al intentar reconectar y gastar más recursos. Pero sí, incluso ya un brevote dice que se ve más. Yo deberías enseñarles a jugar Pokémon. Hubo su momento que sí quería, pero... Y ahora pudo leer. Está mejor así, leer también está chido. Ay güey, quiero que empiece y ni siquiera la aprieto güey, todo me cobro. Vamos a poner una rola chida, vamos a ver. Te saqué de la fosa ahí. Sí güey, ya estamos en... Yo no soy contra un men de Inglaterra, jay bex, 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 dunks, jaja, no sé. Tiene un team pedorro. Lando, Zapdos, Lele, Swampert, otra vez Blaziken y... Ahí con ese güey, peli, perro. Aquí sería lo que... Ojita de Carcelia, ¿no? Ojo. Roca. Y Finny si quieres. Por el rain. Sí. Sí, Finny fue todo lo más. Swampert. Durantes la frena. Todo, todo, todo. Ya no traen ice punche esas cosas, ¿sí? A veces. Finny. Pueden traer... Super Power o Rock Slider. Es que... Luego trae Super Power para pegarle al Mirror de Ferro. Ajá. Sí. El equipo Hard Rain creo que lo traía, sí. Y creo que traía hasta... Sí... Fight. Polito. Ajá. Hasta Lele trae C-Fight ahora. Tapo Lele y peli, perro. ¿Crees que traen a Thaunt? Puede ser. ¿Cuál era el otro ataque de esta, Lurantes? Es Leaf Blade Super Power. No, no. Leaf Blade Super Power. Pues... Puedes ir por el... Alley Switch Leaf Blade a Penny, pero si quieres. Para calar si tiene... Thaunt. El Z y el Thaunt. Para calar. Ajá. El peli, pero mientras Cressely está ahí no va a tirar Thaunt, güey. A menos de que tenga el Thaunt. No, va a tirar Hura King. Ajá. Sí, ya se ve mejor. Mis improvisaciones de... Técnico de... De Conalep, güey. Ajá. 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 Técnico de pruebas, güey. Y luego sí encuentro como mejoritas, güey. En la configuración del OVS. Pero... Ahorita, te digo... Yo creo que fue el peo de las desconexiones, güey. Que generó más procesos. Puta, ya se están golpeando otra vez, güey. Sí, tiró el Hurricane al... Cress. Y Psykik. Psykik, Psykik. ¿Qué pe...? ¿Qué? ¿Por qué lo tiró a Cressely? ¿A qué pedo? Quizás sí la leyó, güey. No... No... Bueno, pero aquí ya podemos ir seguros por... Cressely como un Protect. Sí, porque nomás el chiste de esa play era romperle el Sash a la peli. Ajá. Y que gastara su... Su Simuval en el slot de Cressely. Y que ahora sí tiene Don't, ¿no? Ajá. Sí, si estuviera ya lo hubiera revelado, güey. Bueno, ajá, sí. Sí. Sí, la mayor parte del tiempo la tiran en turno uno. Aquí la parte fea es que el Super Power le peba... Feo a ambos, güey. Pero... Sí, igual... Te vas de... De... De Psykik. Ajá. Sí, güey. Sí, güey. ¿Por qué le tiras Psykik a Chris, güey? ¿Está loco? No entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Quieres...? Pues Ice Beam y... ¿Crees que voy a proteger al Pelipper? ¿O va a ser atacar al Lele? Ah, yo creo que a Pelipper, ¿no? Ajá. ¿Pero qué le tiró ahí? ¿O le tiró a Lai y... Y Leaf Blade al Pelipper? Pues... Si quieres... Ojalá... Ojalá vaya por el... Por el... Por el... Psykik ahora sí a Durante. Ajá. Que no creo... Ni siquiera si se va a proteger esa cosa. No, no se va a proteger. O igual va a ser Specs, ¿no? Por eso es bien confianzudo, le tiras. No... 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 Le hizo bien un poquito a Cresselia. Se unió hace más... Si hubiera sido Specs. Güey, estuvo bien. Ah... Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no dropeó. Ohhhh... Por favor. ¿El Leaf Blade más el Helping Hand se llevará al...? Puede que sí, puede que sí. Sí, digo que esa es la Play porque... Porque la Roca... Entra, Helping Hand, Rock Blade y se muele. Ajá. Ajá. Y... El Zapdos no te puede matar al... 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 Que Celia. Porque es defensivo. Ajá. Así que aquí... Bueno... Tampoco creo que te pueda matar al... Durantis... Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. No, del... Kill Web no creo que se vaya. Uff... Uff... ¿Dónde para Cresselia? No la mata, la va a dejar en Bayard. Eh... Ah, sí. Ptk dice... Hola, soy... Soy la Muerte y he venido a buscarte. No corras, no te escondas. No ahorita es porque te ataparé. Jajá. ¿Qué? Eso pusieron en el chat. Jajá. Ah... Jajá. Creo que ni siquiera va a morir ningún Pokémon aquí. Ah, bueno. Quién sabe. No creo que matemos a Lele, pero... No, sí vivió, pero... Waze tiene a Taunt y apenas lo tira, wey. Jajá. 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 Y ahora sí el Saki baja muy poquito y es el último turno de Trickle. Jajá. Tírale... El Alive Switch para poder tirar otro Trickle. Jajá. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ahora tírale, ay, yo soy más lele Sí Y puedes proteger si quieres No, ya que no es que entre la roca, ¿no? Bueno, ajá, sí, 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 sí Y vuelve a tirar Nah Ay, ahora sí va a paralizar el seguro Oye, pero estaba pensando atrás ¿Tiene todavía el Swampert, güey? O a... O a Blaziken, güey Pero Finny se lo carga A la madre No, 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 es mejor, es mejor Entonces, ¿entro roca o Finny? Sí, roca, roca Es mejor, es mejor porque la roca Asegura dos kills, casi, casi Ajá Vamos de igual, creo No mames, sube la madre, le vale la madre todo, de Thunder Jajajaja Sí, porque va hacia el todo, va a montar al... Al... sí Pero ya con conectar con eso, ganar... Sí, yo creo que sí Mmm... Sí, es defensivo, no lo ibas a bajar mucho Bueno, no lo ibas a matar, más bien Mmm... pues depende que tenga atrás Yo creo que es el Swampert Ojalá Sí, sí Aquí no más... protect y... Roxas, porque no te voy a... A crear Thunder Al Finny Y luego yo creo que puedes tirarle... El Simu Aquí yo creo que va a tirar el busto Mmm... Oh, puedes, puedes ir por una... Podrías haber ido por una... Play acá, bien... Bien pro y... Tirar el Stomping, ¿no? Ajá, sí Y con el... Y con el más dos de... Si tira el Arco y lo mata... Oh, no No, pero estamos con el Roxline, el más dos se va también Ajá, sí No... No puede tirar el... El Roast, que es más rápido porque... Porque él se mata con el... Ah, sí, sí, sí Pero puede tirar el Waterfall, ¿no? A la Roca Ajá, sí, es cierto Ay, ay... Hijo, maldito Es NBA Insesperado que el... Que el... Que el Roxline, el más dos... Lo deje en rango... No, 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 no creo que lo mate Oh, la madre Qué golpazo Ataca, 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 ataca. Se dejamos. Ni modo, Protecting Mody. Si. Ah, pero el protegente es el Wimbrace. Es que no acierte. O le tiro el Z al Zap. No, 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 no. Moody, Moody. ¿Porque tira Rust otra vez? Ay, yo la madre. Pues espera que lo dropeemos. Ah, no. Pero entonces va a tirar Waterfall al Zap. Te dije que ayer era el Z. Bueno, pero es que también tiene el boost, wey. De Special. Ah, sí. Y sumó más rápido, sí, sí. Si lo dropeamos, creo que podemos ganarle ya. Si lo dropeamos. Sí, ya, ya. Creo que sí le ganamos a los dos muy bien. Tira el earthquake. Qué. Qué loco. Qué loco. Qué loco, señor. Te dije que iba a terminar haciendo eso, wey. A la vida. No, pues ahora sí tira el Z y Super Power. A ver, señor. O Stomping, no sé, como quieras. Son más rápidos, wey. Son más rápidos. Sí. Super Power para todos más por si lo derramamos, wey. Sí, sí, sí. Eso debe fallar, sí, sí, sí. Ajá. Ya, pero no, no lo vi, wey. O sea, el chiste era que lo protegiera, wey. Pero... No sé, wey. Choqueó, wey. No sé, qué. Ay, qué pido. Ja, ja, ja. Oof. No más ganaron. Necron dice, no más ganaron porque el otro está... ¿Qué? Porque el otro hueco está más pendejo que ustedes dos juntos. Ja, ja, ja. Sí, güey, ya sé, no creo Temo, güey Mira, ves, a comparación A comparación de ayer ¿Comparación de qué? O sea, de ayer cuando jugaste dos Que perdiste una bien tonto Ah, ya, sí, güey Ahorita ya vamos en 1557, güey Te digo, te digo Güey, ¿tú juegas diario, güey, o no? Sí, sí, sí Nomás es que ahorita creo que llegó mi mamá Así que ahorita creo que voy a contestar algunas cosas Así que sí, me quedo callado Vamos a ver qué hora es A ver, food, try Sí, sí Sí, eso es Cartana Con Tailwind Sí, sí, ya voy a acabar ahorita ¿Tú qué dices? Cresselia más La ojita La roca Y... Incy Si quieres O Fini ¿Mens? ¿No lo consideras necesario? Ah, pues... Ah, sí Mens Nada más cuidar que no tenga Will-O-Wisp En el globo Uh-huh Ah, pero ese va a ir atrás Aquí el... Yo siento que puede abrir hasta Cartana de Blastoise Ese güey Sus dos leads potenciales es ¿El Lele con... ...Dreflin? ¿O Cartana de Blastoise? Eh... Sí, pero yo... Son... Creo por... Como... Estoy viendo... Creo que... Va a ser... Raindance... Porque tiene el Blastoise Uh-huh-huh Sí es cierto Raindance... Tailwind... El... El Lele tiene Thomp, ¿no? Sí ¿Puede ser por... Alla y... Y... Deep Blade o Knockoff? Sí, porque ese... Según ese Lele, recuerdo, es... Lifeboat Creo que Knockoff... Más... 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 Debería de... Más... 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 A esa cosa, ¿no? Al Globo Sí Ah... Mitad de daño y le tiramos al Lifeboat, como... Habíamos dicho Entonces... Knockoff... No, no, pero... No crees que... ...Psychic te mata, ¿no? Sí Te debe matar, ¿no? Sí No sé Y tienes que traer la Roca, yo creo Y te hace un buen golpe, yo... Igual Y... 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 ¿O le va a hacer focus al Jiggle? Dímela. Sí. No, se equivoco, creyó el ally switch. Sí, sí. O sea, pensó que íbamos a ayudar otra vez con el ally. Pues ya, solo Rock Slide y el Helping. Sí. Para ya de una vez tirar al Rifflim y que no nos queme. Va a entrar Kartana, wey, así como está. No, pero igual tiene Super Power y Helping. Sí, con conectar al Lifflim yo creo que ya. Sí, conectamos. No, vamos, vamos. ¿Kartana entonces que hicimos? ¿Super Power? Ajá, Super Powered y Izin, ¿qué es? Porque el L no te va a matar No lo perdí a Cartana, pero... Ya se murió Ya, el Cartana era el único que podía haberlo armado en pedo Pero ya, con dos Pokémon, son dos contra cuatro Y ya, sin Life Orb, el... La... la Lele Sí No, pues sí quedó hecho pomada a este vato Creo que tengo el Blastoise, sí Ahora... ¿Cuántos turnos del Trigón me quedan? Dos Pues aquí, Roselight y Ice Beam, a Lele Protege a Blastoise, y si muere el Lele, ya, Menz, se echa su litoral Blastoise Le puedes tirar a Captain Hand Double Hechis Ajá, pastel Ya ves, gracias a mis plays ganamos Es que esa Light Switch, sí Luego sí hace la diferencia, güey Esa es la chamba Ajá, sí, buenas tardes, Sebastián Güey Con que no le salía ese Lovul, el de... el de Blastoise no había problema El de Blastoise no había problema Ajá Con que no le hubiera salido el Lele A ver, atrás, ¿qué traemos? Ajá Con que Menz entre seguro y ya ganamos Ajá Pues igual que ya... Y saco la roquita y... y hago el sac del Lurantis, ¿no? El Lurantis ya no hace nada, güey Pues... no... no, porque podría resistir el... Ajá, sí, sí Sí, yo digo que... que hagas Ice Beam y Rocklin nomás Esperando a que mate a la roca, yo creo Ajá 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 Si el Lovul Protector salgó Ajá, pero no vamos a vivir el Water Spout con ninguno de los dos Ajá, sí es cierto Sí es cierto Ajá Ajá Sí, el doble Protector fue el de este, güey Oh, Cresselia sobre mí Ajá Ajá Es que creo... creo que somos Max Speed F, güey Está bien gona la Cresselia Ajá Y ahora más con que se la lleve de Ice Beam Sí, sí Mmm... no, no creo... o sí No, no se la llevó, güey ¿Qué Lurantis? O mens Ah, es que mens lo ocupábamos, algo para... No, sí, sí, mira, 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 mira Trae mens, trae mens ¿Golpeamos al Blasters? O protegemos? Mega y protesta y tira Ice Beam, por si va por Moonblast o algo así A ver si no nos hace la Over Es que espera bien poquito la Cress, pero se aguanta chido el... Y es que si nos hace la Over y le tira el Moonblast y el Wirespout Yo creo que si se lleva a la Cress Si, pero... No creo, el Menz puede hacerle la chamba ahí ya La Lele es Timmid, ¿no? Si, Timmid Life Llega a 156 Eso hace 95, wey Si, creo que si, ¿no? Si, si, si Ya, ya ganamos el Wirespout Creo que ni Critico nos dio, wey Si Ya, el pedo es que ahora ya no podemos hacer el helping hand No, pero pues ahora nomás Double Edge y saca a Luran Y con eso ganamos Uh-huh, uh-huh Si, porque ya se limita a atacar con Ice Beam, podemos tirar Trick Room Protegemos a Luran Y ya, ganamos Si, porque a pura Ice Beam, puede que nos congele Si ¿Cuál podría ser su último ataque? ¿Dark Pulse? Si Nada, creo que tiene Water Pulse Ok, entonces, si Trick Room y Protege, ¿consideras? Si 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 Tiene Dark Pulse y nos mata No congeles Ya Jajaja Wey, si esta chido este team, wey Jajaja Hey Si Si Me latido la Si Si Entonces, ¿tienes cosas que hacer o nos echamos otra? Si Yo creo que se alcanzó una vuelta Va Vamos a suventarnos la vuelta Si 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 le tiraba a Moonblast Hasta Kless te he aventado a la valle Jajaja Aparte Jajaja No, no te falta ni No, 10 minutos yo creo Osea, si ya te avientas otra o no? Jajaja 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 Tú dices fácil wey, yo la veo bien complicada Wey es que, bueno Históricamente Nunca he sido bueno Contra el Heavy Rain Me caga si no No me gusta wey Ni jugarlo ni jugar contra Heavy Rain Raichu y Pelipper Que protect y No, puedes tirar el fake out al No, si, si, puedes tirar el fake out al que hace Y duque La loca Y tratas de tirar el tricón Correcto Comprendo Lo entiendo ¿Cómo va eso wey? Hasta eso que el Rain no me da miedo wey Si no trae Ludie wey El Ludie es el Como de mis peores Pesadillas Partera cualquiera de esos dos que traiga el La Sash ya la rompimos hoy Entonces Ahora tira Rafa 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 Pelipper si cae Traerá white Atacaste No Acaso traes Z Z Z eléctrico Nada Nada No hace nada Osea es de Thunderweb pero es Raichu Esa cosa no Si, si, no Aunque intentara ir por el Giggal y Si otra vez ya no es Puede que se vaya por el Giggal No creo que lo haga en el evento Oh Ah no, nada, nada No le hizo nada Intenta confundir Ay Ah bueno, da igual Raichu se fue wey Ah, secreto No, no te pegues, no te pegues Si Ya Digo que ya Vengamos Porque el peligro se va a caer Y creo que lo van a poner en Verbi Si Si Nada más atrás podría traer a Kartana Ah, pero igual Super Power Super Power Ice Beam Que tendría atrás Kartana y su Mega era ¿Quién era? Menz, no No Blasties, no Si, Blasties Coco, ni si ya trae Kartana Pues aquí nomás Helping Rocksley Ajá ¿Quieres que traiga Takeout el Blasties? Puede, pero igual no le gana mucho Ajá Lo bueno es que no trae Zeta ese Coco Si, ya Ah, es el Lifehort Si Creo que Helping Rocksley lo va a bajar con más Al Coco Y pues Blasties está gordo Si No te pegues, no te pegues, no te pegues No te pegues Se pegó Ah, si te... Eh, bueno ¿Qué vas a hacer Coco? Tunderen Ah Ah Acrees, acrees, acrees Si Sí AAAAAA AAAAAA Weeeeey No man Jajajajajajajajaja Jajajajajajajaja Helping nomas, helping. Por favor que no se pegue, no se pegue. Sigue confundido. Ah, ya. A cualquiera que le pegue es mucho grande. Sí, porque la hojita gana. Sí, no importa que se proteja. La vamos a pegar igual el otro turno. O hasta de stumping si quieres. Oh, si está bien guardo ese blasto. Ven, flinch. Sí, ya, ya. Igual y ya ganamos. Como que no nos paralicemos ni nada, ya ganamos. Pues yo creo que igual en este turno ya nos estaríamos confundidos. Ya sería mucho, ¿no? Ay, güey. Hay veces que se duela mucho. Ah, ya está. Pero igual, igual ya. Lo más es conectar y él. Y... Sí, ambos. Ya, ya ganamos. Hojita. Todo más si no se muere Coco. Ah, ya está muy con el iPhone. Flinch. Justicia divina, güey. Listo. Me sorprendes Coco loco. Creo que ganamos todas, ¿no? Ya después del... Después del incidente creo que sí ganamos todas, güey. Eh. Ya te dejamos en camino para que no manques. Y mañana que... Que suba, güey. Voy a estar en 1.400, güey. Bueno. Pues ya aquí le dejamos, güey. A ver cómo... Sí, ya también. Es hora de irnos. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Nos las pasamos bien. Fue malo lo del internet, pero ya vieron que fue como... Que estarían dando mantenimiento hace rato, pero... Pues... De que pueda haber buenos streams, sí. Tengo que checar bien la calidad. Ayer había hecho una prueba, pero les digo... Fue este pedo de las desconexiones que... Como que me saturó y tendría que reiniciar la computadora y demás para que jale bien. Voy a considerarlo si se sube a YouTube o no. Sí siento que dropeo muchos cuadros el stream. Pero... Bueno, pues... Les digo que mi intención es estar... Haciendo más contenido. Obviamente, pues... Si lo hago yo solo, podría tener mejor calidad en el stream, obviamente. Sí me gasta más recursos tener el Discord compartiendo mi pantalla con Papi Loco, pero... Pues también está divertido hacer... Este... Como se dice... Pues sí... Trabajar con otros jugadores. Por ejemplo, en este caso Papi Loco, pues él me ha ayudado bastante. Como siempre se lo agradezco a él mucho de... De lo que he jugado o he aprendido del Metals gracias a él. Entonces, Papi Loco Neta, muchas gracias por todo el apoyo que... Que me brindas en cuanto a Teams, estrategias y demás. Pues... Si sigo vivo es... Puedo decir que es gracias a Papi Loco. Jaja... Un saludo hasta ahí. Jaja... Ya... Puedes... Puedes lucirte un poco. Bueno Papi Loco, ¿quieres decirle algo a tu... Público? Jaja... Pues... Gracias por... Por ver aquí el stream y ya. Eh... Estuvo... Estuvo divertido en las batallas. Ahí a ver cuando me vuelvo a imitar. Ah, pues aquí el canal ya sabes que... Que siempre está. Ahora vamos a ver que dice en los comentarios. Dice... ¿Entonces te centrarás en VGC o volverás a los Shiny Hunting? Jaja... Jaja... Bueno es que Juan Di... Él es... Él... Él es... Messi y yo gracias a los Shiny Hunting. Bueno pues... Yo creo que sí voy a hacer de vez en cuando. No... No diario como anteriormente. VGC lo voy a tener... Voy a tratar de subir siempre contenido diario. Al menos en YouTube. Pero... Sí... Voy a estar tratando de campechanear los streams de... De... De VGC y de... Y de Shiny Hunting. Porque les digo... Sí... La verdad es que sí hay mucho público. De ese lado. Pero realmente sí me gusta más jugar VGC. Pero... Les digo ahí... Voy a tratar de... De planearlo todo para que pueda tener contentos ambos... Ambos espectadores. Pero bueno... Hasta aquí lo vamos a dejar. Que dice... Me gustó lo de... Papi Loco. ¿Qué te gusta de Papi Loco? ¿Qué? Pues no se dijo que le guste. Yo creo que lo que... Lo que dije de Papi Loco. O lo que tú dices. Ajá. Es... Es buen espectador este Juandi. Ahí luego... Ahí luego... Luego sí se avienta buenas... Buenas pláticas. Pero bueno... Hasta aquí lo dejamos ya para que Papi Loco pueda hacer sus cosas. Igual yo. Ah... Dice que le gustó que... Como conventas... Estando en el stream. Sí Juan Diego. Él ya había estado... Gracias. Él ya había estado apoyándonos en otras ocasiones. Nada más que... Ahorita sigue de vacaciones. Y... Pues a ver si... Si la próxima semana... Si se puede. A ver si podemos... Hacer otra... Colaboración juntos. Pero bueno. Ahora sí ya nos vemos. Sale. Bueno. Que estés bien Papi Loco. Nos vemos para la próxima. Igual igual. Sale. Chau. Y va. Bye. Bye. Nos vemos en horas. Gracias.